La documentación entregada por la Administración Municipal de Remberto Estrada, que avaló la prórroga de la concesión de transporte público, no cumple con los elementos mínimos que permiten acreditar que se evalúa la calidad del transporte, por lo que por unanimidad el Congreso del Estado solicitó a la actual Administración del Ayuntamiento de Benito Juárez reconsiderar un nuevo procedimiento. El acuerdo aprobado permitirá al actual Ayuntamiento de Benito Juárez contar con una herramienta para reponer el procedimiento de análisis de la solicitud de prórroga y determinar su procedencia. De lo contrario, se abriría una oportunidad para que el propio Ayuntamiento emita una nueva convocatoria que permitiría incluso la apertura de nuevas rutas y nuevos sistemas de transporte, que podrían beneficiar a los usuarios del transporte público en dicha demarcación.